Bueno pues desde esta área se realizó la actualización de la información de los semilleros de investigación dejando un total de 99 semilleros de investigación y 1.066 semilleristas. Además se realizó el 21 encuentro regional de semilleros de investigación de la fundación Red Colsi con un total de 56 proyectos inscritos y 28 proyectos aprobados y 40 participantes. Se realizó además el primer encuentro translocal latinoamericano de semilleros de investigación con un total de 677 asistentes y 251 presentaciones y la participación de universidades invitadas como Universidad del Quindío, Universidad de Antioquia, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de La Guajira, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Universidad del Bosque, entre otras universidades. Asimismo la asistencia de estudiantes de países invitados como México, Argentina, Ecuador y Bolivia. Bueno, para el caso de capacitaciones se realizaron un total de nueve capacitaciones como metrología, convocatorias internas, turnitin, búsqueda de artículos y taller de autores con un total de 250 asistentes. En cuanto al avance del área de metrología se consolidó una mesa de trabajo permanente con el grupo de apoyo académico para atender temas relacionados con equipos de medición, solicitudes, proveedores, documentación, licitaciones, etcétera. El objetivo es poder asegurar el cumplimiento del indicador de las operaciones de confirmación metrológica. Bueno, pues respecto a grupos de investigación activos reconocidos por MinCiencias, tenemos cuatro categorías, los cuales están categorizados en A1, un grupo, A, un grupo, B, cinco grupos, C, 28 grupos y a la fecha no categorizados tenemos cuatro, no reconocidos tres y reconocidos cuatro. En cuanto a la productividad de estos grupos se da a conocer que productos de nuevo conocimiento tenemos 1,119, productos de desarrollo tecnológico 342, productos de formación de recurso humano 3,799, productos de apropiación social de nuevo conocimiento 4,443 y productos no avalados por Institutulac 783. En cuanto al banco de directores de trabajo de grado, para la primera convocatoria 2023 se postularon directores de trabajo de grado internos 230 participantes y directores de trabajo de grado externo 30 participantes. Cabe resaltar que el 26 de junio se publicará el listado de los seleccionados. Bueno en cuanto a líneas translocales de investigación conforme al acuerdo 009-2021 por el cual se adoptan las líneas translocales de la Universidad de Cundinamarca se llevó a cabo toda la actualización de las 126 líneas de investigación que estaban anteriores a dicho acuerdo y como resultado se tiene que 74 líneas de investigación se inactivaron y 52 líneas de investigación se sumarán a las seis líneas translocales de investigación del nuevo marco normativo. Lo anterior se enmarca en el modelo educativo digital transmoderno MEDIT que permite que a través de la investigación y la ciencia, tecnología e innovación ser más dinámico para los grupos de investigación y semilleros de la UCU en Dinamarca. Bueno en cuanto a la ejecución presupuestal de proyectos de investigación de tercera y cuarta convocatoria interna vamos así. En cuanto a la modalidad de anticipo se lleva ejecutado 89 millones 699 mil 762 pesos. En cuanto a contratación directa 85 millones 126 mil 390 pesos. En cuanto a personal académico 42 millones en cuanto a fondo renovable 46 millones 314 mil 785 pesos. Total ejecutado y para 2023 263 millones 140 mil 937 pesos. En cuanto a la quinta convocatoria interna periodo 2023 1 UCU en Dinamarca generación siglo XXI se aprobaron 37 proyectos de investigación por un valor total de 590 millones 850 mil 976 pesos en la cual participaron 96 docentes investigadores con una dedicación de horas a la semana de 1640 en ciencia tecnología e innovación de la cual se espera obtener 185 productos de los cuales se proyectaron 74 productos de generación de nuevo conocimiento y o desarrollo tecnológico para destacar que la facultad de ciencias agropecuarias tiene la mayor participación de proyectos aprobados. En cuanto a cierre de proyectos mediante estrategias de capacitación seguimiento y control que ha desarrollado la dirección de investigación se ha logrado realizar el cierre de 11 proyectos de investigación de convocatorias internas 2021 los cuales generaron 125 productos de las diferentes categorías de minciencias identificando la fecha 34 productos adicionales a los comprometidos para las 11 proyectos cerrados. En cuanto a cierres de convocatorias UDEC UNAL 2017-2020 en proceso de culminación cierre de convenio convocatoria 2017 el 95% y convocatoria 2020 fecha de cierre de proyectos 30 de junio. Bueno en la dirección de investigación respecto al sello editorial tuvimos un evento muy importante ya que tuvimos la participación por primera vez en la FILBO 2023 lanzamiento de 35 libros además tenemos el lanzamiento de la convocatoria editorial con tres modalidades libros de investigación formación y creación y tenemos la construcción de la guía académica de escritura además la universidad de cundinamarca logró la habilitación epsea mediante la resolución 324 de 2023 los invitamos a estar atentos a las convocatorias capacitaciones y actividades que viene realizando la dirección de investigación institución institución sujeta a inspección y vigilancia por el ministerio de educación nacional y y y y y y